¡Tres, dos, uno! Soy sarcástica, soy más gordo que el King Africa Siempre puedo hacerlo y mientras tanto doy el talante ¿Qué coño me están contando, Vivi? Hay que tirar pa'lante ¿No ves cómo flipo? Yo lo marco y es cierto ¿Qué coño me están contando? A ver quién queda en el ascenso Yo lo parto siempre, retrasado mental Y mientras tanto doy el cante hasta en la nacional No pasa nada, lo marco y la estacada ¿Qué coño me cuentan? Se tira gente de la grava Yo lo parto siempre y mira bien Vivi, puedes estar en el cartel Pero bueno, lo tienes que hacer, pues mazo bien Y mientras tanto doy el cante y cantando Daré el cien por cien Mírame, y ya no sé ni lo que hago Pero mientras tanto doy el cante y cantando Pues le pego al trago Es lo que pasa normalmente y mera ajeno Yo soy frío, como Bennett Y por eso represento el hielo ¡Vale, vale, vale! ¡Tres, dos, uno! Que no iba a tirar mis dos barras de creerse que iba grande Y en la segunda intentó insultarme Y en la tercera intentaste alabarle Porque tus colegas tienen que votarme Los míos no necesito que van a gritarme Es una cosa que hago compadre Que es ganar la competición sin etiquetarme Hay una cosa que siempre te dije Solo vuelvo aquí por lo mal que yo lo hice La última vez estoy volando como hélices Ten cuidado del vínculo, el círculo y el vértice ¡Eh, chamizo! No te hijo rizo Hago una cover en el cobertizo Y no me duras Tú te jodes Y no lo apuras Llamada perdida Te quedas sin cobertura Yo te jodo, mongolo, bobo Eres un gnomo, cabrón Y yo te llamo en modo avión Y pisas dejando huella Pero me llaman la estrella de esta constelación Hago un aplauso, magia No me alejo Me quito el sombrero Y me salen tres conejos Uno lo chupo Uno lo hago el Spiderman Y el lodo el cangrejo Rebobino todo Rebobino como Te golpeo en el codo Cuando tú rapeas Documentales de la odisea Yo odisea en el lodo Joder Las fiestas de León Yo he venido por placer Ese que de calo escuchaba Y lo iba a nacer Vaya borracera el día de después Dame tres palabras Caramelo Tengo Jodido caramelo Entrenador Mido la vara Como capelo Tengo un autobús Y en el cristal del bus Estoy poniendo el nombre de mi abuelo Yo marco un ultraje A tomar por culo Si va con actitud en el bus Este pierde el viaje Sabes porque ahora mismo Tengo más astucia Que queréis que represente El de León O el hijoputa de Bull Pues lo siento Tú eres Reisiger Pero el mejor de León Se llama Reiser La última vez Me sacó una réplica Y no me la dieron por el ranking Pero yo tengo más técnico Lo parto siempre con el bombo Al Reiser en la prepa Internacional Le hiciste un puto zongo No pasa nada Yo vengo aquí a vencer ¿Sabes por qué te la dieron? Porque eres amigo de Asier No, hace rato Que se terminó la vinculación De ese contrato Se pensaron Que yo era un novato Y cuando suba el PDS Van a quedar como tolla Yo la cargo sobre el taco Que coño me cuenta Que él ha comido de ese plato ¿Sabes por qué ahora mismo Soy tenue? Moranga A ver cómo le explicas esto Eude Primo 50 kilos Eude 150 de estilo Tranqui El ranking estoy tranquilo Porque contra dos viejos ¿De el asilo? ¿De el asilo? Yo ahora mismo la atacada No se la deis cabrones Porque ahora mismo ha tenido una trabada Yo ahora mismo no me siento un puto toyaco Soy el amo de León Me adciño al puto formato No me gusta el formato No me preocupo puto Tú elige Truco o trato No disparan más balas Pero te reviento la cara Y te dibujo un garabazo Elijo trato Y te enseño de qué va el juego Mira Bibi O mi carita O mis huevos ¿Sabes lo que pasa? Que tú ten paranoias Eligio los huevos Y me saco toda la polla Yo hice una tortilla a la francesa Porque el puto toyaco Le puse un plato en la mesa Pero escucha Tú en Tinder Buscabas los Tinder Te has encontrado sorpresa Dos trabadas Ahora son los menesteres Y come la tortilla cabronazos En la cena y con mis semen Lo marco siempre Yo os dejo en jaque Morango y desclasifico De nuevo en el parque Soy la tortilla Cojo y la hincho Me pido un cubata Y cuando rapeo Voy a pincho Mamá, mamá Al final Tú la mamás Tara, nana Me llamas pincho Mira dos trabadas Que se hace Hacerlo ya No pasa nada Cabronazo Me siento un all-star No pasa nada Lo marco Y vengo siempre a vivir Que le den por culo Riser Esto va por ti Por vivir No pasa nada Bahá Vale, pasa nada Uno pasa nada Yo ¡Gracias!